hola sarandongos traigo novedades para 2023 y al igual que terminamos el año pues yo también cierro una etapa en mi vida triatléctica para empezar un nuevo capítulo y es que en 2023 voy a ser 100% pro así que esperar unos segunditos y os cuento todo bueno pues como bien decía en la presentación para este año 2023 voy a dedicarme únicamente al triatlón voy a ser 100% profesional y es que en vista de que en el año anterior o sea este año que hemos terminado ya prácticamente me dedicaba a viajar entrenar competir los patrocinadores también están apostando un poquito más fuerte por mí y yo pues prácticamente tampoco estoy mucho en madrid como para darle continuidad a mis entrenados en el gimnasio entonces he tomado la decisión de cogerme una excedencia y dedicarme pues únicamente a descansar entrenar y poquito más me gustaría aprovechar este vídeo pues para contaros un poco todos estos años cómo ha sido mi evolución y mi trayectoria cómo he ido esquivando pues el dejar el trabajo por dedicarme al triatlón y cómo me siento yo pues hasta en este nuevo cambio que al final pues no deja de dar un poco de vértigo aunque sea algo que nos apasiona pues siempre hay algunos miedos y me gustaría pues dar un repaso pues para que entendáis un poco mi situación así que va vídeo largo mi primer triatlón lo hago en 2011 en verano luego a partir de ahí pues ya dejo de entrenar y empiezo como triatleta en mayo de 2012 en un triatlón universitario y luego en la casa de campo ya me federo y en ese momento yo me encuentro trabajando en el gimnasio todas las tardes de lunes a viernes por la tarde y los sábados pues toda la mañana y en ese momento también estaba en segundo de carrera haciendo inef con lo cual pues todas las mañanas las tenía ocupadas los primeros años únicamente me dedicaba a entrenar seis meses al año desde abril o así hasta septiembre octubre que era el periodo de las competiciones y los otros seis meses pues prácticamente pues no hacía nada ir a clase trabajar y poco más a lo largo de esos años en el trabajo también fui creciendo como en segundo pues me cayeron cinco asignaturas a partir de ese momento ya ya iba cogiendo las asignaturas sueltas porque es cierto que con el trabajo y un poquito de entrenamiento pues me veía un poco saturada así que iba despacito y tenía todo el día ocupado en 2015 empiezo a entrenar ya un poquito más en serio y es el primer año que entreno pues en el invierno no y un poco pues viendo las carreras de de la tele y viendo a los españoles y así pues me fijé en carol routier y me inspiré un poco en ella y le dije a elías ya ya mi padre oye pues jolín yo no me veo tan diferente a ella no y bueno dándole vueltas pues hablé con jaime para para que me entrenara para el 2016 y buscar un poco pues cuál era cuál era mi límite y hasta dónde podía llegar jaime en ese momento no tenía ni idea pero yo ya pensaba un poco pues en los juegos de tokio que igual pues si podía progresar pues porque no podía llegar si al final lo donde más tenía que mejorar era en la carrera a pie cuando empiezo con jaime yo venía de ser la 30 en el campeonato de españa y corría en casi 50 minutos o sea que era era paquetillo y jaime pues tampoco tenía mucha esperanza en mi rendimiento no un día corriendo con elías le le preguntó dice oye sara porque quiere entrenar conmigo y le elías que es muy cauteloso le dijo no yo creo que qué bueno que le gustaría en un futuro a ver si puede llegar a correr alguna world serie y jaime le dijo va sara tiene las mismas posibilidades de correr una world serie que nosotros una copa de europa pero bueno luego sí que es verdad que se ha involucrado muchísimo en mí en mis entrenamientos en mi evolución se le ha ocurrido mucho y puedo decir que es el que me ha enseñado pues todo porque me ha cogido desde prácticamente cero y ha hecho de mí pues la triatleta que soy ahora entonces en 2016 empiezo con con jaime e intentamos invertir pues en aprender viajamos a varias copas de europa intentamos pues corregir algunas cosas de aguas abiertas que aunque yo venía de la natación en aguas abiertas lo hacía muy mal y bueno y ir evolucionando un poquito año tras año ese primer año pues consigo quedar segunda en el campeonato de españa sprint en águilas detrás de ana que al final pues me adelantó en los últimos 400 metros de carrera a pie que era algo que yo no me esperaba ya el primer año pues conseguir eso y ese mismo verano después de los juegos hice tercera en el campeonato de españa olímpico detrás de miriam que venía de estar en río y detrás de ana otra vez entonces empezamos el 2017 pues con muchas ganas de aquellas pues yo ya creo que estaba no sé si había ya terminado todas las asignaturas o alguna cosa me faltaba pero vamos que tenía que ir muy poco a clase y luego en el trabajo pues ya había evolucionado bastante y estaba todas las tardes y algunas mañanas o mediodías pues con entrenamientos personales y lo mismo de lunes a sábado llega el 2017 me convocan para lo que iba a ser mi primera world serie en leeds en junio y justo la noche antes de viajar yo caigo desplomada al salir de una farmacia me desmayo y paso toda la noche en el hospital y no y no puedo ir a esa primera world serie no que un poco es la espinita que me queda clavada porque esa primera carrera nunca la corrí nunca tuve ese momento de euforia máxima de guay es todo nuevo y demás no entonces en ese momento nos juntamos tanto jaime elías y mi padre y vimos a ver qué era lo que había pasado y yo en aquel momento pues salía de casa a las seis y media de la mañana y llegaba a las 10 11 de la noche todos los días entonces llevaba un ritmo de vida frenético y entrenaba muy poquito menos de lo que entreno ahora y recuerdo que mi padre me dijo sara o entrenas o trabajas las dos cosas tal y como estás haciendo es inviable entonces tomé la decisión de quitarme dos días de trabajo en la piscina pues podía optar a trabajar de lunes a jueves y me lo concedieron entonces pues trabajaba de lunes a jueves daba los entrenamientos personales que un poco pues los organizaba yo con mi horario y los fines de semana pues los tenía más tranquilos pues para poder viajar a competiciones ir a alguna copa de europa o alguna copa del mundo y combatibilizar lo un poquito más con él con el triatlón el 2017 lo cierro siendo campeona de españa en distancia olímpica en valencia y para 2018 pues empiezo la temporada exactamente igual que había terminado el año anterior no pues con bastante volumen de trabajo pero sí que teniendo de lunes a jueves solo las tardes ocupadas y pudiendo pues viajar y con la mala suerte del accidente de carol y de la lesión de miriam yo paso a entrar en las pruebas que eran clasificatorias para el ranking olímpico entonces pues bueno era una novata allí en un terreno un poco delicado seguía lidiando un poquito pues con el trabajo y compaginando lo pues igual que en el año 2017 sí que es verdad pues que al final era menos agradecido porque las carreras eran de muchísimo nivel y los resultados era como que era que te dabas contra la pared constantemente pero pero lo recuerdo con con cariño al terminar el 2018 decido dar un pasito más pues bueno al estar dentro del equipo que iba a luchar por las plazas veo que es el momento pues de apostar y me quito la obligatoriedad de ir todas las tardes al trabajo con los niños solamente me quedo con los entrenamientos personales y organizo yo pues mi agenda un poco como como a mí me viene bien lógicamente pues a las 11 de la mañana no iba a tener clase que es que es los momentos en los que salía en bici pero si iba a primera hora al mediodía y por las tardes y eso me permitía pues viajar a todas las carreras que quería no tener problemas en si teníamos un viaje largo pues estar una semana afuera y poder seguir entrenando y descansando un poquito más después de esto vino 2020 que ya era el año de tokio pues vino la pandemia justo antes de la pandemia yo estuve barajando la posibilidad de ver cómo podíamos dar otro saltito más para poder aprovechar todo lo que estuviera en mi mano para mejorar mi rendimiento y sí que se comentó en casa y en mi entorno cercano la posibilidad de coger una excedencia y dedicarme únicamente a entrenar los riesgos que tenían eso esas decisiones para mí pues que al final no generaba ingresos como para poder tener una estabilidad económica y una tranquilidad emocional en cuanto a eso y aunque tenía apoyo pues de elías y de mi padre que me decían oye sara pues apretar el cinturón etcétera etcétera yo creía que lo que lo mejor era que yo siguiera trabajando y no tener ese estrés de si necesitaba algo tener que pedírselo a otra persona que no fuera que no fuera yo no entonces pues bueno seguimos compaginando lo hasta la pandemia es cierto que durante la pandemia pues mi empresa se portó bastante bien y aunque estuvimos en ERTE pues nos abonaron el 30% de más que que faltaba y pues gracias a eso pues estuve bastante tranquila y luego ya él en 2021 gracias a la carrera de miami pues puedo decir que se me abrió una puerta y ha podido venir detrás pues todas las cosas buenas que me llevan pasando pues desde el año pasado y decir que el triatlón pues se ha convertido en mi medio de ganarme la vida no este año pues empezamos y aunque he seguido trabajando muy muy poco es cierto pues que yo me levantaba todos los días a las seis de la mañana para ir a trabajar y luego pues después de dar las clases pues iba a entrenar o a montar en bici la pista o lo que fuese y luego por las tardes pues también trabajaba y algún mediodía pero este año ha sido muy poquito lo que tenía por contrato por contrato prácticamente y bueno viendo un poco pues que pasó mucho tiempo fuera de casa que al final pues mis clientes que confían mucho en mí y la verdad que no han puesto nunca ninguna pega también me sabe mal que estén un mes conmigo luego me vaya otro mes fuera que vuelva un par de semanas me vuelva a ir otra creo que tampoco es justo para ellos y que a mí también me va a ayudar mucho a mejorar mi rendimiento pues si lo dejo de lado y me dedico únicamente a entrenar y el 2022 pues me ha llevado hasta hasta este punto a tomarme el 2023 un poco más serio decir que mi vida se va a centrar en el triatlón y que todo lo que haga va a ser por ser mejor mejor triatleta mis dos mayores miedos en este cambio es pues que me pueda lesionar y que mi estabilidad emocional se pueda ver afectada al dedicarme únicamente pues al triatlón y a que toda mi vida gire un poco pues al rendimiento de este para el 2023 seguramente me veráis haciendo más concentraciones que este año viajando con más tiempo a las carreras quizá pues yendo de un sitio a otro ya para evitarme algún que otro viaje y seguiré pues con los pocos deportistas que llevo por training picks seguiré con ellos y así también pues tendrán tendrán un poquito más de atención ya que yo también tendré un poquito más de tiempo que dedicarles pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que no se haya hecho largo intentado resumir un poco mi trayectoria y que si alguien en un futuro pues se encuentra en la misma situación que yo pues que le ayude a tomar decisiones o bueno o a ver lo que lo que a mí me ha venido bien y no tan bien hasta luego ¡Vamos allá!